¡Ahí va, Mika! ¡Hola, chicas! ¡Yo moriré en un rote! ¡Y me puse lipstick! ¡Ah, buenas, pues! ¡Lipstick lentes! ¿Qué te pusiste? ¡Y collar! ¡Y vestido! ¡Ay, nos estaban dejando, Mikaela! ¡Córrele! ¿Está tuyos a Ross? No, este no es tuyos a Ross. Este es Best Buy. Vamos a comprar un microondas. A ver, déjenlas, volteo. ¡Hola, hola, hermosas! Mande. El que está en la cocina, es donde hacemos las palomitas. Es que ya no tenemos microondas. Ya, este está todo desparpajado. Vamos a encontrar uno, aunque realmente casi no lo usamos. No es que lo usamos muchísimo. ¡Corre, Mika! No lo usamos muchísimo, pero... Pues está todo desparpajado. Bueno, ahí caliento mi cera para depilar. Entonces, vamos a ver. ¡Ay! Hoy tengo demasiada flojera. Mucho calor, pero bueno. Isabela, ¿quieres una limonada de este refrigerador? Ten. Toma. ¿Qué tal del otro? ¡Ah! ¡Soy sola, reina de la nieve! A ver, ahí voy. ¡Ciérrenle! ¡Ay, me quedé, me quedé ahí! ¡Oh, miren! Una prima mía tenía esta y la llenó para borrar las monedas. Mikaela, ¿tú qué vas a querer? ¡Este! ¿Este palo? ¡Sí! Bueno. ¡Eso es un icono! ¿No crees que es un icono? Mikaela, ¿una aspiradora no quieres? A ver si me ayudan a... No, la Isabela había buscado una máquina registradora. Hay que buscar. Así se llama. ¿Qué es una máquina registradora? Pues como cuando vas a la tienda y pagas, debe de estar por acá. ¡Ay, sí! Un montón de juguetes. Lo vi, lo vi por acá, mamá. Lo vi. Pero esa era de Miki. No. Bueno, vamos a buscar juguetes. Oigan, se verá como si pedimos demasiado, pero es que en este restaurante te regalan un montón de... ¿Cómo se llama Korean BBQ? En los Korean BBQ te regalan muchas cosas. Por ejemplo, todo esto es como parte de... Bueno, la sopita sí la pedimos. Esto también está como... No sé si gratis, pero... Se lo dan. Así no da más. Pescaditos, ensaladitas. Pero está súper rico, Mika. ¿Te gusta o no te gusta, Mika? Sí. Esta es una sopita de tofu con carne. Está rica. Pero está enchilosita. Bueno, tú la puedes pedir, que esta enchilosa la quieres. Mi costillita es de puerco. Y esta es como carne con un huevo arriba. Elige que tiene prohibido reventarle la yema. Bueno, voy a comer. Pregúntenle a Isabela si le gustó este restaurante. ¿Te gustó, Isabela? Sí. Mira qué bonita sale. Mira. No, Mika. Porque no me gusta como está manchado su don, Mika. No, pues es que se le manchó porque está comiendo sobre el plato. Hola, hola. Oigan, le puse pause porque de verdad que voy súper atrasada en el Señor de los Cielos. No lo vi en todo el tiempo que estuve en Guadalajara. Y quiero ponerme ya al corriente porque no sé, como que se me acabó la memoria o no sé qué le pasó a mi máquina esta. Que dejó de grabar como dos días. Entonces, tengo que esos dos los voy a tener que ver en internet, en YouTube, me imagino. Y pues prácticamente hicimos eso. En este domingo, en este domingo, las niñas están jugando ahí abajo con unos juguetes que mi esposo les compró porque yo creo que las extrañaba mucho. Y dijo, mañana, domingo, hay que comprar un juguete. Y yo así como que, ¿estás seguro, papá? Pero, sacaron otra vez esta casita. Esta la tengo como que doblada por allá y la sacaron y ya es todo un caos. Yo no sé dónde poner tantos juguetes. Vean, mi sala, como siempre, este lo elegió Isabela. Es una cocinita de la de Lupsi y Micaela escogió, allá en la mesita de por allá, de por ahí, de acá, de ahí, escogió un castillo de la de Lupsi también. Las dos les gustó la de Lupsi. Y pues, bueno, así es todo lo que vamos a hacer hoy. Yo te les voy a dar de cenar a las niñas, algo ligero y yo ya me voy a acostar. Me quiero acostar a ver videos en YouTube porque siento que tengo una lista enorme de videos que no he visto. Porque en Guadalajara casi no vi YouTube, vi súper poquito. ¿Qué están haciendo? Me escuché hablando. ¿Con quién? Pensé que ya terminaba de ver tu película. ¿Pensaste que ya había terminado de ver mi película? Ok, o es que están ahí abajo porque, bueno, se fueron a jugar la parte de abajo porque yo estoy... Me hicieron un cochinero. Y lo vas a recoger. Ay, no inventen. Ya, mi maleta ya la deshice, mis dos maletas ya las deshice, pero me falta deshacer las de ellas. Disculpen la cara, de verdad ya me está dando vergüenza estar con la cara así. Bueno, como sea hermosos, pero ya las voy a dejar porque ya va a ser un día súper normal. Voy a terminar de ver un programa porque si estas niñas se suben no puedo ver la tele aquí porque está muy violento este programa como para que ya lo estén viendo. Ahí está. Estoy acomodando la cocina de mi película. Ah, bueno pues. Ok, hermosas. Les mando un abrazo bien, bien grande y nos vemos en el siguiente vlog. Bye, bye. ¿Vas a decir adiós, Micaela? Estoy cocinando algo. Ok, ¿vas a decir adiós? Bye. 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 ¿Vas a decir adiós, Micaela?